La Roca Sufriendo estoy por tu amor Porque te extraño Nos quieren separar, no sé por qué Mi único error fue de mí Enamorarme Tengo miedo de perderte No sé qué haría sin ti Te amo, te extraño mi amor Nunca te olvides de mí Recuerdos que yo tengo de ti Que nunca los olvidaré Pienso alejarme de ti Me enamoré yo de ti Música Sufriendo estoy por tu amor Porque te extraño Nos quieren separar, no sé por qué Mi único error fue de mí Enamorarme Enamorarme Tengo miedo de perderte No sé qué haría sin ti Te amo, te extraño mi amor Nunca te olvides de mí Recuerdos que yo tengo de ti Recuerdos que yo tengo de ti Que nunca los olvidaré No pienso alejarme de ti Me enamoré yo de ti Me enamoré de ti Te amo, te extraño mi amor Nunca te olvides de mí Nunca te olvides de mí Tengo miedo de perderte No sé qué haría sin ti Te amo, te extraño mi amor Nunca te olvides de mí Recuerdos que yo tengo de ti Que nunca los olvidaré No pienso alejarme de ti Me enamoré yo de ti La roca Me enamoré yo de ti